Para comenzar oficialmente con los videos saludos que corresponden para este video Quisiera anunciar dos cosas La primera, por esta ocasión no me escriban en los comentarios pidiéndome saludos ¿Vale? No los voy a receptar por esta vez ¿Y por qué? Esa es la segunda razón Ya que este día viernes, este día domingo y este día lunes No voy a subir videos Así que no hay gameplay random este viernes No hay domingo sorpresa Y no hay lunes de sobre semanal ¿Vale? De aquí regreso para el próximo puzzle Y así que por eso les pido por esta ocasión Por favor no me pidan que les envíe videos saludos ¿Vale? Estoy algo ocupado por así decirle Quiero aunque sea un descansito por lo menos de los videos ¿Ok? En fin Ahora sí, lo que son los videos saludos correspondientes para este video Les envío saludos especiales a Héctor Maldonado A The Bloopers A Gustavo Martínez A Dani Manso Teixido Perdón si no lo pronuncie bien Y el Cactus Punzante ¿Vale? Ok Ahora correspondiendo al puzzle de esta ocasión Principalmente tiene unas tres variantes este puzzle Pero yo voy a hacer de esta manera ¿Ok? La carta a destacar es el luchador de vaina Que realiza un ataque extra cuando juegas una planta de su línea O en las de al lado Dice Tu oponente tiene 80 de salud Y un fontanero puentista en la mano Ya saben la carta truco que te hace dos de daño Ya sea a las plantas o directamente a tus puntos de vida Y dice Tienes que ganar antes de que llegue a ponerlo en juego Buena suerte Aparte de ser un puzzle repetido obviamente del año anterior Yo recuerdo que tenía más o menos unas tres o cuatro variaciones Que era un poco en la No tanto en el orden más que nada de colocar las cartas O en este caso hacerlas rebotar Que por otra cosa ¿Vale? Si o si la carta destacada va a la mitad Aquí pueden variar Si lo colocan en la segunda línea en la Z O en la tercera línea Yo en este caso Decidí colocarla en la segunda Yo quiero concentrarme en un solo guisante ¿Vale? Así que me estoy concentrando por eso en el segundo de acá ¿Ok? Listo Lo tenemos ahí ¿Vale? Lo otro que hay que hacer Es venir con el rábano socorrista Obviamente colocar en la otra línea Que está vacía del entorno Hacer rebotar en este caso Una Z Crece Z Creo que era Yo no me acuerdo el nombre Y he decidido que voy a seleccionar esa Ahora aparece el duplicado del otro rábano socorrista Con ese vamos a rebotar el rábano de acá ¿Listo? Va a estar vacando Perfecto Aquí en este caso En la variación que yo propongo Es colocar el rábano socorrista en la primera línea ¿Vale? Yo quiero Voy a hacer rebotar en este caso Al otro rábano socorrista Listo Ahora que tenemos aquí Voy a colocar de vuelta el rábano socorrista en este lado Voy a hacer rebotar Yo quiero en este caso la crece Z ¿Vale? Listo Aparece de vuelta Aquí vamos a hacer rebotar Yo cualquiera de los dos rábanos O al menos eso pienso Pero para estar más seguros Voy a hacer rebotar el rábano de acá Y ahora voy a colocar la crece Z Que me sobraba De vuelta en la segunda línea Me voy a concentrar En el guisante que ya le estaba aumentando el ataque Y voy a hacer de vuelta En el guisante que ya le estaba aumentando el ataque Y en este caso hacemos hasta daño de sobra Y nada Eso vendría a ser todo Esa es mi propuesta La variante que les propongo para solucionar el puzzle de hoy Como ya les dije Sé que hay otras más Si ustedes las encontraron En esas otras variantes Por favor déjenlo Coméntenlo en los comentarios O si quieren ser un poco más específicos Envíen captura de pantalla Lo que es A la fanpage del canal Vale Eso ha sido todo Espero que les vaya bien en este día Y nos estamos viendo de aquí Pues en este caso Para la próxima semana En el próximo miércoles de puzles Bye bye